¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Primero de todo, perdón por este plano que sea así raro, pero es que tengo que leeros una cosa que me llegó a Facebook, no me lo puedo imprimir, lo leeré del ordenador, y la única manera de poder leerlo, que me vierais yo ver el ordenador, era poner la cámara así, medio rara. Primero de todo, Víctor, tío, gracias, porque lo que me has escrito te lo agradezco en el alma, lo acabo de leer ahora, y me he animado y conmovido mucho. Y por otra parte, perdonad porque voy a leerlo un poco retard, porque está escrito en catalán y lo voy a traducir sobre la marcha, pero no tenía ganas de traducirlo primero, sino sobre la marcha, porque quería hacer el vídeo ya mismo. Hola Valentí, he visto alguno de tus vídeos y alguna vez he estado a punto de escribirte. No mitifico nunca a nadie, pero lo que haces y lo que hacen tantos otros compañeros nuestros cada día, me sirve de gasolina cuando tengo que entrenar o afrontar dificultades. El objetivo de este mensaje no es participar en el sorteo de la Maratón de Chicago, ni tan solo poder decir que he intercambiado unas palabras contigo. El pasado sábado participé en la Ultra de la Vall d'Aran. El recorrido fue una locura sin palabras y por culpa de la tempestad que cayó, la mayoría de señales del track desaparecieron. Estuve corriendo y andando perdido durante varias horas, hasta que aparecí en la cresta del TUC de Sport a 2.600 metros. La niebla no dejaba que me viera ni los pies y se estaba haciendo de noche. No podía dar ni un paso sin ponerme totalmente en peligro y tuve que llamar a la organización. El helicóptero de los bomberos y cuatro profesionales estuvieron buscándome durante más de tres horas de forma desesperada, pero por la niebla y por el viento no podían ver mi luz ni escuchar los gritos que ellos me pedían que hiciera. Durante un rato no podía casi ni hablar a quien se encargaba de darme consejos y animarme por teléfono desde el parque de bomberos de Viella por culpa de la deshidratación. Llevaba seis horas sin beber y por el frío y el temblor. Estaba a cero grados y estaba mojado de correr todo el día. No me encontraban de ninguna forma, ni desde el aire ni desde tierra, y decidí coger el teléfono y despedirme de tres o cuatro personas que son básicas para mí. Pensaba que no llegarían a tiempo del rescate. Empecé a recibir whatsapps porque algunas personas que había conocido en la carrera y mis propios amigos desde Barcelona se habían enterado de mi situación. «Eres una máquina, aguanta tío, por favor, te encontrarán y nos reiremos de todo esto». Son cosas que le decían. Pero no podía hacer más que pensar en mi madre, que me crió sola y que tiene trastorno bipolar y que nos necesitamos demasiado el uno al otro. No podía soportar pensar que la dejaba sola. Me encontraron que eran más de las doce y no te puedes ni imaginar cómo llegaron corriendo y chillando. Parecía de que quien estaba en peligro eran sus hijas o sus madres. Después de cambiarme la ropa y de darme un poco de agua, me hicieron un pequeño reconocimiento. Había una mala noticia y es que, a pesar de tener los dos tobillos muy hechos polvo y una fase moderada de hipotermia, no podíamos salir de allí con helicóptero por la meteorología. Había que bajar a pie casi tres horas, atados con cuerdas y arnés entre nosotros. Y algunas veces sentía que no podía más. No sé por qué motivo me apareciste en la cabeza. Me acordé de cuando la nieve te daba en la cara, cuando corrías en el camino y cuando llorabas, pero seguías corriendo. Cuando hablabas con ti mismo y decías «va, tira, 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 tira». Y delante de la sorpresa de los que estaban allí, empecé a hablarme a mí mismo, cosa que no había hecho nunca. Llegamos a las tres y pico de la madrugada al parque de bomberos y me recibieron con un gran aplaudimiento. No te mando este mensaje para comoverte, que ya ves que sí que lo has hecho, cabrón, ni para darte a entender que hice una cosa extraordinaria. A mí, entre los mensajes que recibía, los profesionales que me encontraron y tu imagen en la cabeza, durante toda la bajada, me salvaron. Me ha dado la sensación, por lo que has escrito o que te han escrito últimamente en el muro, que tienes una de estas fases que tan bien conocemos, donde tienes dudas sobre si lo conseguiremos, sobre si conseguiremos lo que queremos, o estas fases donde parece que no nos encontramos y no sabemos muy bien qué somos. Sigue adelante, prepárate y déjate que lo que haces para tantos deportistas como yo te devuelva a ti en forma de apoyo y de ánimos. Te parecerá una tontería, pero muchas gracias por todo de verdad. A ver si un día de estos nos cruzamos por Barcelona o por alguna carrera y te lo digo en persona. Bueno, no sé si haga falta que me lo digas en persona o no, porque la candelera me la has dejado frita. Estoy a punto de salir a entrenar toda la madrugada, una vez más con Pep y a Víctor Alfonso Rodríguez, puta máquina bestia parda, te agradezco mucho que hayas compartido esos momentos conmigo, que me hayas dado estos ánimos que sí, que me hacían fans de estos días, no tanto a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Y quería aprovechar esto para decir que, joder, Víctor, uno, muchas gracias por dar estos ánimos, dos, joder, felicidades por haber seguido ahí dándole, tres, qué alegría ver podido contribuir a este momento difícil para ti y haber estado ahí de alguna manera aún sin quererlo. Cuatro, también muy importante, la montaña es jodida y tenemos o debemos tener todos mucho respeto a la montaña, nunca está de más llevar estas cosas que no sé cómo se llaman, pero que es un track para que te puedan localizar entrenar y aunque sea cuando vas a entrenar solo evidentemente, pero sobre todo también cuando estás en carrera, llevar un móvil encima que te puedan localizar, buena hidratación, etcétera. Aquí lo que pasó, por lo que cuentas, es que el tiempo se puso muy, muy mal y podría haber sido peor, pero bueno, por suerte habían grandes profesionales, tú también has demostrado ser un tío preparado para todo esto y me alegro de conocer tu historia y que haya acabado bien y por último, decir que muchas gracias Víctor y a todos aquellos que me animáis para cuando las cosas se ponen chungas, jodidas, etcétera, al final es lo mejor que me ha pasado en este último año que llevo este canal diario que es que a diario recibes una de mails, mensajes, comentarios que, y lo he comentado algún día, cuando tú dices no puedo más a nivel personal como es ahora mismo o a nivel de trabajo como ha pasado en algún otro momento o a nivel deportivo también como también ha pasado y recibir estos mensajes de gente que dice venga tira 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 el día que tú estás desanimado dices hostia hoy son ellos que tiran por mí así que nada muchas gracias y es un placer compartir todo esto con vosotros un abrazo un beso para ellas y para ellos un abrazo venga